Apuntes y retos para el desarrollo local fue la conferencia que impartió el ingeniero Andrés Martínez Ravelo a varios periodistas que abordan en sus trabajos temas económicos. Entre las urgencias de estos tiempos se impone la producción de bienes y servicios, desde la prevalencia del sector primario, así como la mirada hacia las oportunidades que ofrecen los municipios, todavía un problema estructural de la economía que desfavorece el éxito de los nuevos actores en el entramado empresarial de Cienfuegos. En el encuentro se otorgaron los Premios Provinciales de Periodismo Económico 2022 en el apartado digital lo merecieron Laura Brunet Portela y Greta Espinoza Clemente con el trabajo Las 63 Medidas en Cienfuegos, Paquete Inamovible o Cambios Económicos en Marcha, mientras en Prensa Plana fue premiado Ramón Barrera Ferrán con la serie Inflación. En radio se alzó con el premio Greta Espinoza Clemente con el reportaje Venta de Frazadas de Pisos a Precios Exuberantes y en televisión lo merecieron las periodistas Ismar Ibarcia y Mayelín del Sol con el gran reportaje Mi Pymes en Cienfuegos, metas, retos y trabas para nuevos actores económicos. Otras menciones también las obtuvieron varios colegas por la calidad de sus trabajos y el periódico 5 de septiembre fue el medio más laureado en esta edición del concurso de Periodismo Económico 2022 en Cienfuegos. Mayelín del Sol, Notisur. Y colaboradores que son excelentes.